...planteada a través de esta protesta y movilización. Estamos con Anaí Rodríguez, que es Secretaria General de Adyunt. Y en estos momentos están ahí, estamos viendo en Plaza Independencia. Anaí, buen día. ¿Cómo te va? Hola, buen día. Un saludo muy grande. Bueno, Anaí, consultarte. Vemos que están ustedes ya en marcha con esta movilización frente a Casa de Gobierno y el pedido concreto, ¿no?, por la cuestión salarial y la falta de financiamiento que se sostiene a nivel nacional. Así es. Hoy arranca el paro de 28 horas de la Conado Histórica, que es la federación que nos nuclea, la Adyunt, y por lo cual nosotros estamos adhiriendo, que tiene que ver con la lucha que venimos llevando adelante desde el principio de año por mejora salarial, por mejoras del presupuesto universitario, y denunciando desde que desde el principio de año hemos perdido cerca de 60 puntos frente a la inflación. Es decir, que venimos con una pérdida del poder adquisitivo. En particular, el día de hoy, miércoles 11, día de la docencia, nosotros también nos estamos movilizando y manifestando contra el veto a la ley jubilatoria que se está discutiendo en estos momentos en el Congreso. No porque la ley jubilatoria venga a recomponer las jubilaciones perdidas de nuestros jubilados o venga a recomponer, digamos, la situación. Sabemos que son realmente miserables las jubilaciones que son actualmente, pero el veto representa un plan de guerra frente a los jubilados. Y sabemos de que hay en estos momentos todo un armado político para avalar el veto. Muchos sectores que semanas atrás habían apoyado la ley jubilatoria, en estos momentos están dando vueltas para avalar el veto esencial con perspectivas electorales del 2025. Entonces, este armado político también, seguramente lo vamos a ver mañana, que se trataría la ley de financiamiento universitario, seguramente va a impactar lo que será hoy en el egreso, mañana va a tener su repercusión en el Senado. Sí, sí, sí. Acá mañana se trataría la ley de financiamiento universitario. Nosotros desde la Adium tenemos una posición crítica, porque no es una ley que viene a decretar un incremento del presupuesto o incrementar un aumento de salarios, sino que es una ley presentada por la oposición que plantea una encomienda hacia el Poder Ejecutivo. Así es, encomendar al Poder Ejecutivo, incrementar los salarios indemnizados por la inflación desde el 2023 a la fecha. Sin embargo, acá lo que vemos y percibimos es de que si acá el gobierno logra que salga el veto a la ley jubilatoria, mañana posiblemente no se apruebe la ley de financiamiento universitario, o si se aprueba, posiblemente el gobierno nacional la vete, como lo hizo ahora con jubilados, porque quiere presentar un gobierno con superávit fiscal atacando los salarios, atacando las jubilaciones, es decir, todo el sector que represente para el gobierno un gasto público. Sí. Anaí, te quiero llevar concretamente a la cuestión docente, a los planteos salariales que están haciendo ustedes, y consultarte cómo vienen trabajando en estos meses, ya superado lo que ha sido el primer semestre, con ciertos recortes también dentro de la educación y el planteo que vos mencionabas recién desde el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Dónde se ha visto más resentido? ¿Cómo ves que puede llegar a cambiar esto a futuro? Bueno, indudablemente la situación no tiene, no hay por lo menos en los próximos días ninguna expectativa de que este gobierno vaya a resolver el conflicto, porque es un gobierno que en definitiva pretende atacar la educación pública, lo vimos a principio de año atacando el presupuesto, y ahora frente a los salarios, realmente salarios miseria que estamos cobrando los trabajadores docentes y no docentes, donde cerca del 30% de los docentes están cobrando con salarios de indigencia, el 60% están cobrando salarios por debajo de la línea de la canasta familiar, y bueno, y un mínimo de personal docente únicamente está, bueno, obteniendo salarios que, bueno, que serían los que corresponden para el personal, digamos, universitario. Entonces, realmente es grave y es crítica la situación, porque no hay salidas, y este gobierno está impulsando o empujando a que la docencia vaya a nuevos paros, que la docencia vaya a un proceso de profundización de las medidas, y nosotros, por lo menos desde la Adium, tenemos la perspectiva de que acá hay que preparar una segunda marcha federal, como fue la marcha federal de abril, que logró reunir a un millón de personas en la calle, por defensa de la educación pública. ¿Cómo está siendo recepcionada este planteo? Nosotros planteamos, sí, nosotros desde la Adium hemos planteado las diferentes asambleas que tenía que hacer principio de septiembre. Indudablemente a nivel nacional todavía no hay un acuerdo, porque la dirigencia sindical colocó expectativas de que vaya a salir la ley de financiamiento universitario en el lado. Entonces, han postergado la colocación de una fecha para la marcha. Pero acá, si sale un veto presidencial o si no se aprueba mañana, indudablemente la situación se va a radicalizar y se va a profundizar. Ana, y la última consulta, ¿qué nivel de acatamiento está teniendo la medida de fuerza de hoy y qué prevén para mañana? Bueno, hoy en particular en la Universidad de Tucumán hay azueto, también, digamos, confluye con un azueto, como es el día en Tucumán, la UNETE decretó hace varios años, claro, día de la docencia en general. Ah, está bien, está bien. Entonces hay un azueto en términos académicos. Sí. Por eso digo, el paro es nacional y, bueno, mañana continuamos con un paro de 24 horas. Excelente. Que vendría a ser la continuidad del paro de 48 horas que inicia hoy. Claro, claro. Anaí, muchísimas gracias. Ahí nos quedamos atentos, por supuesto, a este reclamo docente. Un abrazo para ustedes. Ahí estábamos conversando nosotros en vivo, en directo, desde Plaza Independencia.